El máximo de violencia se dio entre agosto y octubre del 2009. Y a partir de ese momento se empieza a notar un descenso en la violencia. Y muchas personas, como están acostumbrados, que desde el año 2000 la violencia venía en aumento durante 10 años. Entonces, cuando empezamos a reportar que la violencia venía disminuyendo, nadie nos creía. Y porque también hay un tema de percepción y de realidad. Entonces, si usted escucha las noticias todos los días, por ejemplo, si usted lee cierto tipo de diario sensacionalista, que siempre en su portada trae víctimas de la violencia, y usted todos los días lee ese periódico, entonces usted está con la idea de que salir a la calle en Guatemala es tremendamente peligroso. Y si lo es para cierto tipo de población, pero no para toda población. Si lo es en ciertos lugares, pero no en todos los lugares del país. Si lo es a ciertas horas, pero no a todas horas del día. Si lo es ciertos días de la semana, pero no toda la semana. Entonces, el recopilar datos de manera sistemática, convertirlos en información útil para el análisis, es lo que nos ha permitido llegar a conclusiones que desde noviembre del 2009, la violencia o homicida en Guatemala viene disminuyendo sistemáticamente. Lo que sí podemos afirmar es que está bajando y sigue bajando, y tal vez en los últimos meses, y esto estamos hablando más o menos desde junio del año pasado, empieza a acelerarse de nuevo el descenso en la violencia. Desde junio del 2015 hasta julio del 2016, vemos en las gráficas un descenso más acelerado.